¿Qué pasa ahora? Esto hay frío de amor ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Y en mi barrio está llorando! Yo no sé que no viste que un vecino confesor La!.. Esa muere Aquí no lo jeres Solo hay aroma de canática Hay aroma de canática ¡Y vale! Aquí moere ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! Y el jíbaro está llorando, ya no se vea que trajiste, que los niños vivan siempre, y las plantas como ellas, y las van a ser bonitas. Una vez, y se muere, el jíbaro está llorando, porque se lo meten junto a los mañaneros, y el chupo a la mañana de mi amor. Y el jíbaro está llorando, 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 Listo, melodía Tiene el piano Directo musical Sonidista, feminista Lucido, jugueroa El cine Listo, melodía Listo, melodía